Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los postres de la Pinky. Hoy prepararemos un delicioso tocino del cielo. Empezamos con el caramelo. Para ello colocamos en la cacerola azúcar y agua y lo llevamos al fuego por un espacio de 5 minutos aproximadamente hasta que tome este colorcito marrón. Lo echamos sobre nuestro molde, en este caso molde número 18, y reservamos. Ahora colocamos las yemas y los huevos, lo batimos ligeramente y vamos a añadir la leche evaporada y la leche condensada. Usualmente este tocino del cielo no lleva leche evaporada. En realidad a mí me gusta agregarle un poquito para bajarle el tono dulce que le da la leche condensada. Añadimos esencia de vainilla y movemos. No es necesario unir todo con la ayuda de las varillas, ya que en realidad se van a unir todos los ingredientes al momento de colarlo. Y debemos de colarlo 6 veces como mínimo. Una vez que hayamos terminado, vamos a agregar el último ingrediente. En este caso es el coco rallado. Pueden utilizar el coco rallado tal cual como lo van a adquirir o lo pueden tostar ligeramente solo colocándolo en el sartén por unos 2 minutos moviendo constantemente sin nada de aceite hasta lograr un toque ligeramente dorado. Esto va a realzar el sabor, así como también el color que va a tener nuestro tocino del cielo. Movemos y lo vaciamos sobre nuestra base de caramelo. Este postre se va a hornear en baño maría. Recuerden siempre precalentar el horno al menos 10 minutos antes. Y el agua debe de cubrir al menos hasta la mitad sin que nuestro molde quede tambaleando o flote para evitar de que salga desnivelado y que no se cocine muy bien. El tiempo de horneado fue de 90 minutos y es así como nos quedó. Ahora ya una vez frío, vamos a pasar el cuchillo por todo el borde y lo vamos a desmoldar. Para desmoldar simplemente colocamos un plato, lo volteamos y retiramos el molde sin miedo, ya que va a salir fácilmente. Y miren, es así como nos queda este tocino. La crema es suavecita, muy cremosita. Tiene el caramelo y en la base está el coco. Vamos a cortarlo para ver cómo nos queda. Miren, aquí pueden ver la cantidad de coco que tiene nuestro postre y el caramelo encima. Así que ahora a probar. Está delicioso. Así que los animo a que lo puedan preparar en casa y disfrutarlo junto con la familia. No olviden suscribirse al canal, así como también activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!